Vale, dale. Dale. Estoy aquí reventad. El que se ponga por encima mía de la cochilla. Vamos a matar al perro, al gato, que sea. Ahí, ahí, ha matado un tres, un cinco. Mata la vejez, mata la vejez. No es mierda, ya hemos pasado la barrera de los tres y cinco, ¿no? Tú las quieres. No, no es que las quieras, es que luego se va a extender la acera por toda la tarta. Y nos vamos a intoxicar. No es que nos intoxiquemos, es que no está bueno. Ya, ya, ya. A ver, ¿para qué llamas primero? Casi, casi. ¿Has cumplido 53 años? ¿Dado, a ver, a ver, ¿no? Ya, ya, no, entro un rato. Me da, me da, me da depresión. Mira, el viste, se me reglaja. Le dejamos aquí algo al fondo. Seguro que viene ahora. En cuanto, en cuanto olga, a ver, en cuanto olga el dulce. Pues nada, chuparé al gato. No, 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 no. Es perfecto, tío. ¿Lo he visto? Lo utiliza hace pa' ir. Aquí tiene, la tinta. Biscocho. ¿Qué le tienes más fina? Tú, Edu. Lo que quieras. Luego las bolas que me apalcan. ¿Cuántas bolas quieres, Edu? Yo estoy bien servido, gracias. ¿Bolas? ¿Dos? ¿Quieres bolas? A mí, pequeño, ¿eh? Este patito. Eso, me lo ponen ahí bien boludo. Este es hermoso. Este patito. ¿Nadie, mira? Mira, hay un montito de bolas aquí. Pues aún le sabrá a José Buen. ¿Qué le va a sabrar? Que José, ni José. La borta se la llevan. Hostia, si me la tengo llevada a Murcia, vaya buena. ¿Este era pa' ti? No, era pa' ella. ¿Este era pa' ti? ¿Este era pa' ti? ¿Este era pa' ti?